en este tutorial aprenderemos a calificar las actividades de la plataforma como son foros tareas y cuestionarios lo primero a tener en cuenta es que podemos hacer las calificaciones de 0 a 5 o por porcentajes el porcentaje primero deberemos tener cada actividad con un porcentaje específico en este caso vamos a iniciar por el foro de prueba y cómo se calificaría aquí vemos las participaciones de los estudiantes y la calificación se puede dar a través de esta casilla que ven ustedes acá en este caso este foro está calificado por el 10% por eso nos aparecen estas calificaciones ustedes ya pueden venir y dar su calificación bueno esto es a manera de muestra y ella automáticamente se va grabando como observan aquí esta que ya habíamos calificado va quedando grabada aquí pasemos ahora a lo que es las tareas tenemos una tarea de prueba y vamos a observar aquí esta parte cuando llegamos a esta parte en la tarea nosotros como docentes nos va a aparecer esto que dice ver y calificar todas las entregas ver y calificar todas las entregas damos clic y aquí nos va a aparecer todos los estudiantes que tenemos en el curso vamos a cuadrarlos aquí por entregas aquí te encontramos quienes han enviado la tarea y nos aparecen acá las tareas enviadas que es lo que hacemos nosotros podemos observar la tarea dando simplemente clic desde acá le damos clic en esta parte y nos va a descargar el archivo como pueden observar acá se empieza a descargar y luego de leído entonces podemos asignarle una calificación acá en este caso la tengo de 0 a 5 observen aquí las calificaciones en cada realizar de 0 a 5 después de que usted la ha enviado y podemos hacer también los comentarios en esta parte de acá va a agregar mi comentario voy a hacer sus comentarios cerro en el comentario y simplemente ya al final usted va a guardar los cambios y la tarea me va a quedar calificada con sus respectivos comentarios cerro en aquí ya pasa la calificación y lo puedo modificar en algún momento también voy a agregar nuevos comentarios en los cuestionarios vamos a hacer la calificación de los cuestionarios es mucho más sencillo ya que el cuestionario automáticamente da la calificación podemos observar que ha sucedido el cuestionario aquí donde dice intentos ustedes van a encontrar el intento de cada uno de los estudiantes y el porcentaje el asignado en este caso usted tenía el 10% y aquí aparece la calificación al darle clic a la calificación podemos observar cuáles son las respuestas correctas del estudiante por ejemplo aquí tenemos una respuesta incorrecta aparece como una X bueno esto es todo muchas gracias por la atención gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video